¡Familia! Muy buenas. Esta es mi nueva casa y esta es mi nueva ciudad. Al menos por un tiempo. Vámonos a por el primer café del día y a más cosas que tengo que hacer. Esto de mudarse es lo que tiene. Otra cosa no, pero café en Girna no falta y además muy, muy bueno. Café de Shots. Esta es una cafetería que está justo al lado de casa. No tiene mejor café porque hay mejor café aquí, pero bueno, lo tengo al lado. Y como tengo que ir también al lado de casa a apuntarme al gimnasio, que es una de las prioridades que tengo que hacer hoy. Apuntarme sí o sí al gimnasio que desde que llegué llevo una semana sin hacer nada. No he parado tampoco. Me haría para abajo de un sitio a otro, pero el cuerpo ya me pide deporte. Así que vamos a apuntarnos al gym. Misión de apuntarse al gym fallida. No había nadie para atender, así que tendré que volver más tarde. Y bueno, para los despistados que dirán, Javi, ¿qué haces en Girona? Si no has visto el último vídeo, tienes que ir a verlo porque hay noticias. Esta es mi nueva ciudad por un tiempo. Seguramente os preguntéis o digáis, pero Javi, ¿qué haces tú en Girona ahora? Cuando tienes todo en puertollano, cuando, no sé, lo tienes todo cómodo bien allí. Pues eso luego os lo cuento, pero si estoy aquí es por culpa de dos personas, de Nikias y de Jordi. A Jordi lo vais a ver luego, a Nikias no lo vais a ver en una temporada. Pero me parecía buena idea este primer vlog en Girona, bueno, no es el primer vlog en Girona, pero es el primer vlog yo viviendo en Girona, ir a desayunar al mismo sitio al que fui cuando vine por primera vez a ver a Nikias. No hace mucho tiempo de eso, así que vamos a por un buen desayuno. Yo prefiero un Casio. Yo tengo una teoría sobre lo de Sakira y Piqué, y es que vale que la canción es explícita y demás, sin entrar a valorar si hace bien o mal uno de los dos me da igual, eso son cosas suyas, pero no creéis que esto quizás lo han hablado entre los dos y puede ser una maniobra para hacer negocio a ambos. O sea, Sakira lo ha apretado a la canción, todo el mundo está hablando de Sakira, todo el mundo está hablando de la canción. Es seguramente el lanzamiento más increíble de los últimos años a nivel de música, lleva millones de reproducciones solamente en YouTube, pero es que Piqué no se ha quedado atrás, o sea, Piqué lo está aprovechando absolutamente todo. Para Kingsley Casio, bueno, apareció cuando veis este vídeo con el jugador número 12 del Kun Agüero en un Twingo. O sea, creo que están haciendo un negocio increíble a raíz de una canción, a raíz de su relación, de su ruptura. Y yo creo que eso, siendo Piqué, no me extrañaría que estuviese un poco ya hablado entre los dos. A mí ya, ya en casa. Ah, y hablando de abrigos, me llevo a ir un abrigo nuevo, que tengo dudas de si quedarme o no, os lo enseño. ¿Qué decís? Yo lo veo, o sea, el rollo me mola mucho. Está muy guay, no creéis, pero me lo veo muy grande, o sea, el rollo mola. Lo quería de un color que no fuese ni rojo ni negro, porque ya tengo azul marino, este blanco roto, que además es así como... No sé, la tela es como desgastada o arrugada, no sé, me mola mucho como es en sí el abrigo. Pero me lo veo un poco grande, o sea, me lo veo un poco fuera de lo que yo estoy acostumbrado a llevar. ¿Qué decís? ¿Me lo quedo? ¿No me lo quedo? ¿Lo devuelvo? Estoy en duda. En fin, no sé, por cierto, mirad, Jordi, Xavi, mil gracias por el regalo de bienvenida. Café de finca, que son cafés solubles. Y un bote de agua, o sea, de bici, pero me viene muy bien para utilizarlo aquí y tener aquí siempre el agua. Y también pegatinas, más stickers. Ah, mira, se ve más por atrás, es como una... no me he dado cuenta de esto. Las pegatinas son de Athletica Fair, que es la empresa de Jordi y de... y de Xavi. Así que, como tengo estas pegatinas y también las de azul, creo que voy a customizar el Mac con más pegatinas. Bueno, estas sin pegatinas, con pegatinas, al fin y al cabo. Y nada, son... la 1 y 10, y tengo que... tengo que comer... Bueno, comer, acabo de desayunar ya hace casi una hora. O sea, comeré poco, no tengo nada de hambre. Y... nos vamos a descubrir sitios de Cataluña, a un pueblo bastante, bastante bonito. Destino Cadaqués, familia. Destino Cadaqués, familia. Destino Cadaqués, familia. Tremenda locura, las vistas que había llegando Cadaqués, eh. Estas paredes una pilla. ¿Cómo que? Tía... Xavi... El polvo ha sido guapo, eh. Traca 360. Si que lo ves, él lo está planteando, que se prepare. Van bien equipados, eh. ¿Cuántas horas? Siete y media El de los datos es Xavi Siete y media, 140 kilómetros 2500 de desnivel La próxima la apunto yo Qué espectáculo Creo que me he aventurado a sacar el dron Un poquito antes De lo que debería haberlo sacado ¡Suscríbete! Me mudo otra vez O a un paso de caerme al agua O algo que no tenga nada que ver Alfon 14 en cada que es Alfon 14 en cada que es Ya en casa familia La verdad es que Qué suerte De dar a un sitio nuevo Y que haya gente que te reciba De esta manera Nikias en su día Antes de que se fuese Jordi y Xavi ahora Genial Y vaya sunset hemos visto Vaya tomas de dron Hemos podido sacar Me voy al sofá Con el ordenador Está jugando Atlético contra la Real Me estoy perdiendo el derby Bueno voy a la segunda parte Tengo por aquí Al dueño de la casa Espero que no esté diciendo Nada malo Del mejor piso Del mundo Del mejor piso De Tech YouTube Todo home kid Espero que no diga nada malo Tenéis el video de la casa Del house tour En la descripción De este video Porque el acaba de subir El Así que Id a verlo O sea es su house tour Pero es esta house tour Id a verlo Ya No os he contado Realmente Que he venido a hacer Aquí a Girona Aunque bueno Más o menos Os lo conté En el video anterior Pero vaya Os lo cuento aquí también Pero eso sí Lo voy a tener un poquito Más explicado Y desarrollado En el podcast Que ya estará subido Espero Nada simplemente Pues Aquí voy a mantener Todo lo que ya tenía antes Es decir Aquí sigo trabajando La manzana mordida Obviamente Es mi trabajo principal Todo lo que es Javizar media En Portena Lo sigo manteniendo Porque bueno No he encontrado la fórmula Para poder llevarlo a cabo Bajando unas dos semanas Cada cierto tiempo Allí a grabar Todo lo que tenga que grabar Y bueno pues aquí He venido simplemente A cambiar un poco de aires A cambiar el chip A tener inputs diferentes A buscarme la vida también Es decir Voy a buscar Todo lo que puedo hacer También a nivel de grabación A nivel de creación De contenido audiovisual Vengo un poco pues A buscarme la vida Como he dicho Eso sí Manteniendo todo lo que tenía Lo que tenía hasta Hasta ahora Y sigo teniendo Creo que me va a venir Muy bien Porque bueno La ciudad me gusta Va mucho con el rollo Que yo tengo Aquí hay gente Súper creativa Que vengo a un entorno En el que sé que Que me gusta Sé que voy a estar bien Sé que voy a encajar Y nada A disfrutar A disfrutar este tiempo Sobre todo A intentar aprender A intentar empaparme Todo lo que pueda Tener aquí Y eso es A lo que vengo A cambiar un poco A vivir otra cosa Y a sacarle El máximo juego posible A todo lo que pueda venir Eso es todo Nos vemos en un próximo vídeo Con más Y mejor Chao Chau Chau Gracias por ver el video.